Voces del Periodista El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial La Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital Presenta Voces del Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos Buenas tardes, queridos amigos Les hablo a nombre de Celeste Sáenz de Miera Conductora de Voces del Periodista Y Presidenta del Club de Periodistas Les doy las gracias por vernos nuevamente Por encontrarnos en esta nueva emisión De Anunciación TV Que conduce nuestra querida amiga Tere García Ruiz Hoy nos toca hablar de un tema Que a todos los mexicanos nos está llamando la atención Que todos los mexicanos estamos en contacto Que a todos nos inquieta Porque se ha venido acumulando Junto con otros problemas Que llaman y que inquietan No solo a los estudiantes por los sucesos de Ayotzinapa Los de los normalistas desaparecidos en Iguala También pues inquieta buena parte de los padres de familia A las clases medias Sobre la situación que está viviendo nuestro país De este tema vamos a hablar Y sobre todo vamos a abordar Los aspectos que tienen que ver con las cuestiones de fondo Con las cuestiones de orden política Con las cuestiones de orden económica Con las cuestiones de orden internacional Y que definitivamente Y que definitivamente Nos aclaran Un poco Y que nos dicen Que es lo que está sucediendo De fondo En el caso Del estado de Guerrero Que es un estado Como buena parte De los estados atrasados del país Que ha sido afectado Por la violencia Que es afectado por el atraso Que es afectado por la marginación Donde vive una buena parte De población indígena Y que sin embargo Es un estado Como muchos de los estados Que están atrasados de la república Pero que cuentan con una gran dosis De recursos estratégicos Y que en función de estos recursos estratégicos Son los que generan Esta situación de violencia Vamos a tratar de poner orden Y vamos a dar principio Al tema Por Empezando Por Por aclarar Por aclarar Que Esto La atención Primeramente Se fijó Con la muerte De 22 campesinos Jóvenes En el municipio Del estado De México En Tlatlaya Y después Esto Pues se Pasó A encubrir Se pasó A hacerse Más grande Se desbordó En el momento En que Los estudiantes Que estaban Boteando Que estaban Obteniendo recursos Para la manifestación Que se iba a realizar Con motivo De la muerte De los estudiantes Que estaban Celebrando Los acontecimientos Del 2 de octubre Y estos campesinos Estudiantes De El municipio De Tixla Guerrero De la universidad De la escuela Normal de Ayotzinapa Estaban Boteando En Iguala Y fueron Agredidos Por la policía Ahí mismo Murieron Unos de ellos Y También Fueron Agredidos Por La confusión Se dice Un grupo De Futbolistas Del equipo De avispones Y también Ahí murieron Un maestro Y uno De los deportistas Y a continuación De eso Murieron Fueron Secuestrados Y desaparecidos Hasta el momento El reportaje Técnico Que da La PGR La policía Judicial De la república El procurador General De la república Don Jesús Murillo Cara Nos dice Que no Técnicamente No están Localizados O sea Este es el Término Jurídico Que se utiliza Para aquellos Que en el caso De los desaparecidos Que es un concepto De guerra Se aplica Directamente Para esclarecer Para Más que esclarecer Para Definir Jurídicamente Que es El grado De avance Que esto Se tiene A 16 días De desaparecidos Los jóvenes Estudiantes El gobierno De la república Del presidente Peña Nieto Giró instrucciones Para que Finalmente Se interviniera Y participara La PGR Con el gabinete De seguridad Nacional Y se empezara A hacer una Investigación A fondo Que esclareciera Los hechos Y se encontrara Fundamentalmente Estos jóvenes Estudiantes Y se diera Castigo Ejemplar A todos Los responsables Tanto materiales Como intelectuales De los hechos Como decía Al principio Si los dos casos Tanto el de Trataya Como el de Ayotzinapa Se vinieron a Unir En torno A las declaraciones Del propio procurador Que por Disposición Presidencial Es el encargado Hoy De esclarecer La situación En el estado De Guerrero Y También En el caso De Trataya En el caso De Trataya Es muy interesante Porque pasaron 22 Pasaron Más de tres meses Para que se iniciara Las primeras Averiguaciones Del caso Y Por el momento Consignó A tres elementos Castrenses El procurador Como responsables De homicidio Y a más de tres meses Por cerca De cuatro meses El general Responsable De la 21 Zona Militar Del Estado De México Fue removido De su cargo Sin explicación Mayor Que la de la Rotación Que se hace De los mandos De las zonas Militares En este En este En esta zona Militar De esta zona Militar Dependía El batallón 102 Que fue El responsable De la muerte De estos 22 jóvenes Campesinos En Tlataya De este Batallón Se empezó A conocer Que anteriormente Estaba Involucrado En otros Hechos Inclusive En casos De corrupción Casos de corrupción Que lo involucraban En sobornos Por parte De la delincuencia Organizada Que había venido Operando En Tlatlaya Y Que había Participado En la muerte De un grupo De Funcionarios Del municipio De Arcelia Guerrero Muy cerca De Iguala Y que estos Funcionarios Estaban Eran parte De un grupo Rival Al cártel De Guerreros Unidos Denominado Los Rojos Y que son Los responsables Y que Se responsabilizó A El batallón 102 De la muerte De estos Dos De estos Funcionarios De Arcelia Guerrero Pero En las Circunstancias En los que Se dio La situación De Arcelia Guerrero Y De Tlatlaya Habría que Puntualizar Que toda La región De lo que Llamamos Tierra Caliente De Guerrero De la Zona Colindante De Michoacán Como del Estado de México Existe un Corredor Un corredor De droga En donde Se produce Metanfetaminas Donde se Produce Sustancias De otra Naturaleza Que se Cultivan En la región Y en ese Corredor Se ha venido Dando una Gran disputa Entre los Cárteles Porque es Un corredor Que genera Una gran Riqueza Para los Cárteles Y sus Socios Con gran Poder Político Y económico De la región Esta región De Tierra Caliente Tiene otra Característica El día Lunes Nos enteramos Que los 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 funcionarios Que elementos Opositores Que estaban Reclamando El esclarecimiento De hechos Atacaron Atacaron El palacio De gobierno De Chilpancingo Esto lo comentaremos Tan pronto Tengamos Pasemos De este Corte Tengamos Gracias por ver el video. 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 Comentábamos hace un momento como la protesta de los normalistas y de todos los maestros vinculados a la CETEG de Guerrero, atacaron el lunes al Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero. Y curiosamente la parte más afectada, es decir, las unidades del Palacio de Gobierno tienen el nombre de cada una de las regiones del Estado. Y curiosamente una de las partes más afectadas fue la de tierra caliente. La parte de tierra caliente fue la que prácticamente quedó calcinada, quedó destruida. Además, entonces podemos identificar que Iguala y Tlatlaya forman parte de un eje geoestratégico, de un eje geopolítico muy importante, que da lugar a un triángulo de narcotráfico que se ha desplazado, que se ha desplazado, esto es lo importante, de la producción de la droga que anteriormente se daba en el norte del país, entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, ahora se ha desplazado a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México en este triángulo, un nuevo triángulo de oro y que representa un grave riesgo por el impacto que tiene este triángulo de oro en la violencia que se está dando en toda la región y que está afectando y que tiene un gran impacto en toda la región. Pero, tras de todo esto, hay otros elementos que son muy importantes a considerar y que los vamos a ir enumerando, pero primero vamos a dejar en claro que hace un año, en toda esta tierra caliente, como ya lo habíamos comentado, se dio impulso a un movimiento separatista que tenía como propósito crear un Estado independiente, un Estado autonómico como los que se están manejando en Europa, como en el caso de Italia, en el caso de España, en el caso de Bélgica, que posteriormente vamos a comentar. Estos movimientos autonómicos los registramos en el caso de Michoacán, en la propia tierra caliente de Michoacán y aquí, entre el Estado de Guerrero, colindante con Michoacán y el Estado de México. El líder de esta organización, un dirigente de alto nivel, sin tener, como ya lo habíamos dicho, la fama que ya había logrado acumular el doctor Mireles, dirigente de las organizaciones de autodefensas del Estado de Michoacán, que fue encarcelado, aquí simplemente a este dirigente y a sus compañeros los desaparecieron. De ellos no se ha hecho ninguna investigación, se desconoce cuál es la situación de ellos y, bueno, pues a esto se llegan, se suman a todo este grupo de ciudadanos que han desaparecido, junto con otros que se acumulan en el caso de Iguala, que tienen más de 70 desaparecidos y que están registrados en todas estas fosas y que califican a Iguala como un municipio de terror y de muerte. Pues bien, en el caso de Iguala, vamos a ver los aspectos políticos, de qué manera se han conjugado, no nada más en la parte local, exactamente en Iguala. También hay que vincularlos a los aspectos políticos de orden nacional, porque el que era el presidente municipal de Iguala y el que se señala como responsable y como jefe de los caballeros de los guerreros unidos de esta banda del narcotráfico responsable de la desaparición de estos jóvenes normalistas, este señor, bueno, pues él tiene una relación muy fuerte con los dirigentes del partido de la Revolución Democrática. En Iguala, lo que identificamos nosotros es un plan de Iguala II. En Iguala, hace buen tiempo, cuando se estaba dando la guerra de independencia, ahí se registró un pacto, el plan de Iguala, el plan de Iguala que dio lugar al imperio, al imperio efímero de Iturbide, pero un plan que tenía como propósito, y esto es lo importante, consolidar el poder de un grupo minero que tenía el poder aliado con sectores importantísimos de la Iglesia, que también eran dueños del poder en ese momento en que se estaba dando el tránsito de la nueva España, de la independencia de España, y que estaban ganando y que de alguna manera había un tránsito, un corrimiento de poder de estas clases opulentas, de esta oligarquía a la expresión popular representada por el movimiento de independencia. Pues bien, en el fondo, nuevamente, aunque dicen que no hay la misma agua, no corre por el mismo río, la historia nos da una vuelta y nos regresa al punto en donde los intereses mineros de toda la región están influyendo fuertemente. En Guerrero tenemos, nada más, por ejemplo, lo vamos a ver, lo vamos a documentar, lo vamos a comentar, una sola mina produce el 10% de oro del mundo. Entonces, alrededor de esta mina, pues hay una serie de intereses tan fuertes, y cuando hablamos de oro queremos aclarar que no se trata nada más de su valor estrictamente económico o de carácter ornamental. El oro hoy tiene un valor de carácter geoestratégico militar, porque se emplea, pues, para una serie de equipos de tipo militar avanzado, de tecnología avanzada, y la mayor parte de los países que están compitiendo por ubicarse como las potencias punteras están acumulando oro. Y este oro, pues, sin lugar a dudas, proviene de países como México, que tradicionalmente han abastecido de oro al mundo. Pero hoy, este oro como el de Guerrero, como el oro que sale de Michoacá, como el oro que sale de Oaxaca, tiene esa característica. Y que son factores ocultos, que no se ven, de los que no se habla, y que dan lugar a cuerpos paramilitares, a guardias blancas, que están atrás de estos acontecimientos, y que vienen a chocar con la población y que también generan problemas de narcopolítica, de narcoviolencia y de alianzas, y de alianzas políticas entre los grupos políticos de los partidos con los grupos violentos y que establecen pactos como el que llamamos el Plan de Igual a Dos para perpetuarse en el poder en Guerrero, y como es el caso del PRD, con su nueva dirigencia, aliados con el gobernador Aguirre, para continuar en el poder. Y ellos, tras de ellos, bueno, pues, obviamente, el presidente municipal de Iguala, que fue, que solo por la presidencia municipal, pagó 20 millones de pesos por la presidencia municipal, pero además financiaba campañas, entre ellas, la del candidato a gobernador, que es el señor secretario de Salud del Estado, y por el que se firmó este pacto, el pacto de Iguala, para llevar adelante este candidato, que es el secretario de Salud del Estado, el señor Mazón, que, de apellido Mazón, que también fue presidente municipal de Iguala, y que heredó, y que heredó, con el apoyo económico, al actual presidente municipal prófugo, y responsable de la muerte y del secuestro de los estudiantes de Iguala. Entonces, ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bueno, estábamos comentando como el señor Lázaro Mazón, que es el actual secretario de Salud, es el candidato de Morena, el partido de López Obrador y también es el candidato del PRD. Hay este acuerdo, este plan de Iguala II, en donde se trata de perpetuar todos estos intereses que están tras de toda esta situación de violencia, toda esta situación que está viviendo Guerrero. Pero hay otros elementos que son muy importantes comentar. Es decir, no podemos considerar al Estado de Guerrero aislado de lo que sucede de manera muy importante y puntual en el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán, la revista Contralínea publicó un artículo esclarecedor, cómo los caballeros templarios fueron entrenados por los Estados Unidos, por Israel y por Egipto. Allá recibieron entrenamiento, allá recibieron entrenamiento como los Zetas, ellos son, les dan un entrenamiento de orden militar para que puedan organizar todas estas atrocidades que han llevado a cabo en el Estado de Michoacán. La lectura de esta revista de la semana pasada es muy importante para ver qué es lo que está de fondo y qué es lo que está oculto en estos sucesos que impactan en toda la región y que deben preocuparnos a los mexicanos porque están generando todos estos movimientos y una cantidad de muertes que nos deben de preocupar. Pero tenemos que razonar qué es lo que hay de fondo. Y en el caso de Guerrero, si hay más información de cómo el Estado de Guerrero, hagamos de cuenta que el tiempo histórico se detuvo. Que las políticas de guerra fría, esto es, aquellas políticas de carácter anticomunista, que se perseguía todo aquel que se sospechara que no estaba de acuerdo con el gobierno o con los intereses norteamericanos, era tildado de comunista. Y por lo tanto se le perseguía e inclusive se le desaparecía como se les está desapareciendo a estos estudiantes. Esta política de guerra fría ha prevalecido en el Estado de Guerrero y en buena parte de las regiones de la cuenca del Pacífico, pese que la guerra fría ya quedó muy atrás y los autores de esta ejecución de esta guerra fría, los generales que se entrenaron en el canal de Panamá para conducir la estrategia contra insurgente, apoyada por los norteamericanos para combatir a los comunistas, pues esto ya desapareció, esto ya es tiempos idos. Sin embargo, operadores de ellos siguen actuando en guerrero. Para el Estado mexicano es fundamental desmantelar esta guerra que le está ocasionando esta estrategia de contrainsurgencia, esta estrategia de guerra fría, porque le está ocasionando un problema serio de desestabilización política que estamos viendo con una serie de movimientos internacionales que si bien justamente están apoyando el esclarecimiento de los hechos de los jóvenes, de la desaparición de los jóvenes, también hay intereses para que nuestro país no ascienda como potencia un dial fincado en todos los recursos que nuestro país tiene y eso nos tiene que tener muy claro para todos los mexicanos. ¿Por qué nuestro país se está desestabilizando políticamente? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de todo esto? ¿Y por qué hay una serie de elementos que mueven estas políticas y que actúan a favor de esos intereses? Esas son las cosas que tenemos que esclarecer para llegar a fondo sobre el problema que se está viviendo en el Estado de Guerrero y en otras situaciones del país, porque cuando se trata de simplificar el problema y se quiere plantear que la situación obedece a problemas de seguridad y que el problema de seguridad se reduce a policías y a formar y a contratar más policías y ampliar el presupuesto para los policías y se confunde la seguridad con policías, pues estamos errando completamente en el diagnóstico. Aquí el diagnóstico tenemos que entender nosotros que en el caso de Ayotzinapa como el de Tlatlaya son problemas complejos y que tienen que verse de conjunto para tener un diagnóstico claro por parte de la población, por parte de los mexicanos, por parte de las propias autoridades, por parte de todos los interesados en que nuestro país mejore, que nuestra situación en el país no sólo se conduzca de la manera en que se está llevando, sino superemos esta situación de violencia y alcancemos la paz pronta, pero una paz no de sepulcro, sino una paz constructiva, una paz en donde los mexicanos tengamos la posibilidad de aprovechar y desarrollar los recursos estratégicos con los que cuenta. Todos estos jóvenes que están muriendo hoy requieren de empleo, requieren de trabajo. No es posible pensar en cerrar las escuelas normales como proponen algunos elementos del PAN por el solo hecho de que los jóvenes van a tener inquietudes en las normales. Las inquietudes son normales cuando hay problemas y los problemas tienen que resolverse. Entonces, si se tiene un diagnóstico pobre, si se tiene una visión limitada, si la población no cuenta con los elementos de información que afortunadamente promueve el Club de Periodistas, que promueve la revista del Club de Periodistas, Voces del Periodista, que en este número plantea situaciones de orden internacional y nacional enfocados a estos problemas, entonces difícilmente se va a decir lo único que va a suceder, se va a seguir ocultando los problemas y tratar de retardar las soluciones de fondo. Por eso es muy importante identificar que no es un problema aislado de Iguala, no es un problema solo del gobernador de Guerrero, definitivamente ellos son responsables. El gobernador de Guerrero tiene una alta responsabilidad en este mensaje deshumanizado, en este mensaje en donde la falta de elementos de control sobre los cuerpos de seguridad, en donde los grandes recursos que destina el gobierno federal para apoyar a los cuerpos de seguridad se conviertan en instrumentos para reprimir y desaparecer a la población. Entonces, en esta perspectiva, lo que nosotros vemos con puntualidad es cómo se está enviando un mensaje de terror mayor que el de la yihad islámica. Cuando vemos en la televisión que les cortan la cabeza a los periodistas y se las ponen en las manos para mandar un mensaje de terror, en el caso de los estudiantes o de la población de quienes han aparecido en las fosas desollados y con los ojos saltados, nos están enviando un mensaje de terror, de una deshumanización terrible y que nuestro país no tiene nada que ver, no tiene que ver con la cultura humanista, no tiene nada que ver con los mexicanos. Tenemos que dar una vuelta a este mensaje de terror, a este mensaje de amenaza y encontrar una solución de fondo. Yo me despido, pero antes de ello quiero agradecerles a los compañeros, a los compañeros Rafael Melgar Álvarez, Hilario Ramírez, Adolfo González, Alejandro Sánchez, Marcos Velázquez y Bernardino Cervantes del estudio y darles las muy buenas tardes y vernos muy pronto para seguir analizando con ustedes y reflexionando sobre estos acontecimientos de que finalmente esperemos que vayan teniendo solución, pero con la participación de todos, con la participación de reflexión, con la participación, con el mejor ánimo constructivo y con el propósito de que nuestro país y los jóvenes salgan adelante. Muy buenas tardes y nos veremos muy pronto. Gracias por ver el video.